Hola, ¿cómo están? Buenos días. Qué gusto acompañarles con la información del tiempo nuevamente en este martes a través de Telediario. Les comento que el ambiente caluroso prevalece para Ciudad Victoria y buena parte de la región, especialmente bochornoso. Recuerden que son altos los contenidos de vapor de agua en esta época del año y eso también mantiene muy alta la sensación térmica, en algunos casos se siguen rebasando los cuarenta grados. Sin embargo, ya al día de ayer notamos como esos chubascos aislados se han estado reportando en la región, en puntos de Nuevo León, en la zona limítrofe entre Tamaulipas y Nuevo León, también en puntos de Coahuila, y es que hay una vaguada invertida, que es una zona de inestabilidad que va avanzando por la región durante esta jornada y mantiene esas condiciones inestables, pero no dejan de ser aisladas estas precipitaciones, pero al menos marca un cambio en las condiciones meteorológicas, la nubosidad, y con ello los chubascos se han estado reportando de mayor relevancia hacia el occidente, centro, sur, y a lo largo también de la Sierra Madre Occidental, y de hecho, las lluvias incrementan para la mitad sur del país durante esta semana, a partir de mañana, debido a la proximidad de una zona de baja presión que se va a convertir incluso en un huracán en el transcurso de la semana, y debido a la cercanía con las costas del Pacífico, aporta mucha humedad tropical, y eso se traduce en lluvias importantes para el occidente, centro, sur y sureste. Aquí en la región, únicamente esos chubascos aislados comienzan a manifestarse durante este día, y especialmente en sectores aledaños a las montañas, y también en la parte centro-sur del estado. Por lo pronto, para Ciudad Victoria, sigue el calor como quiera. Hoy la máxima alcanzando los treinta y ocho, pero vigente ese potencial de chubasco y tormenta ocasional, en algún lapso de la tarde, para que lo consideren, y el cielo se mantiene parcialmente soleado, y el potencial de lluvia en un veinte por ciento, por esos chubascos que de forma orográfica se manifiestan durante estos días, pero no hay mucho cambio en las temperaturas. Hablamos de máximas de treinta y ocho a treinta y nueve grados para la capital Tamaulipeca. En otros puntos del estado, esos chubascos aislados están vigentes para esta jornada, aunque no deja de hacer calor, como en San Fernando, alcanzando treinta y ocho, treinta y siete en Matamoros, treinta y ocho también para el área de Ciudad Mante. Las sensaciones térmicas, sobre todo cercanos a la costa, exceden los cuarenta grados fácilmente. Cuarenta de máxima, Nuevo Laredo, sigue el calor, parcialmente soleado, veinte por ciento nada más, el pronóstico de precipitación, pero siguen alta las temperaturas, miércoles, jueves y viernes entre los cuarenta y uno y los cuarenta y dos, reinosa treinta y nueve grados. Con ese chubasco y tormento ocasional no se descarta, al igual que en Tampico, algún chubasco puede reportarse en las próximas horas, pero no deja de ser calor y bochorno, hoy alcanzando los treinta y cuatro y similar para los próximos días. Monterrey, treinta y siete grados, también ambiente muy caluroso y bochornoso, aunque vigente el pronóstico de algún chubasco aislado en las últimas horas de la tarde o iniciando la noche. La luna nueva, la próxima fase, este miércoles dieciséis de agosto mañana a las tres de la madrugada con treinta y ocho minutos. Es el reporte meteorológico, buenos días.